Buenas tardes, Día Político por TSI. La gran pregunta es, ¿el ingeniero Salvador Nasralla va a buscar una alianza política para las próximas contiendas electorales o definitivamente se va solo con su partido Salvador de Honduras? Saludos, mis invitados, al alcalde de San Pedro Sula, don Roberto Contreras. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Saludo a don Ricardo Leiva también. Y nosotros desde San Pedro Sula aquí, muy contentos porque cada día nuestro Partido Liberal está recuperando más efervescencia y listos para el gran triunfo de las elecciones 2026-2030. Solo saluda a don Ricardo Leiva. ¿Cómo está, dirigente del Central Ejecutivo del Partido Liberal? Apenas le escuché, licenciado, perdone. Saluda a don Ricardo Leiva también. ¿Cómo está, don Ricardo? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal está, Ramón? Perfecto, muy bien, muy bien. Mire, yo quiero comenzar con unas declaraciones que dio don Roberto Contreras que ha puesto a pensar a la oposición en el país y al oficialismo también. Cuando digo oficialismo es a los que están en el gobierno en estos momentos. Y usted ha sido contundente, don Roberto, al decir que el ingeniero Salvador Narrala puede buscar una alianza política con el Partido Liberal. Denos más detalles, por favor. Bueno, el día lunes que regresó de vacaciones el ingeniero Salvador Narrala me llamó y me dijo que iba a presentar su renuncia y conversamos respecto al proyecto de que él participara en una elección interna como precandidato dentro del Partido Liberal y que nosotros desde la Costa Norte le íbamos a dar todo el apoyo. Lo mismo hablé con el señor Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, el cual también manifiesta su simpatía para apoyar la precandidatura a la presidencia del ingeniero Salvador Narrala dentro de las filas del Partido Liberal. El día de ayer hablé con el licenciado Johnny Rosenthal, la abogada de Johnny Rosenthal, y Johnny me dijo lo siguiente, que no hay ningún impedimento para que el ingeniero Salvador Narrala pueda participar en un proceso interno dentro del Partido Liberal. Entonces vemos que se está pavimentando las avenidas para que el ingeniero Salvador Narrala pueda participar en un proceso eleccionario interno dentro del Partido Liberal y luego hacer la alianza con la parte del PSH y algunos otros partidos que puedan venir a esta gran alianza que definitivamente la gana ahora. Ah, bueno, entonces, aclaremos algo. No es que el ingeniero Salvador Narrala puede llegar de un solo a buscar una alianza política y una candidatura presidencial. Tiene que participar en internas del Partido Liberal. Correcto. Esa es la condición sine qua non, porque los reglamentos y los estatutos del Partido Liberal impiden hacer alianzas con personas que no son miembros del Partido Liberal. Correcto. Por esa razón es que los últimos dos procesos eleccionarios ni lo pudo hacer Luis ni lo pudo hacer Johnny. Pero ¿qué le ha dicho el ingeniero Salvador Narrala a usted en lo privado? ¿Quiere participar al interno del Partido Liberal? Es el único camino que queda. Es el único camino que queda porque el Partido Nacional no le va a prestar la bandera al ingeniero. Y desde la línea del PSH, con las estructuras del PSH, definitivamente no tendría ningún futuro alcanzar la presidencia del ingeniero Salvador Narrala. Pero con 95 alcaldes y 920 mil votos que lo apoyan de inmediato, más 200 mil votos que tenemos nosotros en la Costa Norte, tenemos el número mágico 1.100.000 votos, que es lo que va a necesitarse para ganar la presidencia el próximo 28 de noviembre. Ok. Sí, porque habrá también que ver qué sucede allá en el Partido Salvador de Honduras. Porque también por allá están hablando de elecciones primarias. Inclusive Carlenton Dávila, que es el actual regidor o vicealcalde de Teucigalpa, está armando su movimiento interno en el PSH. Y dicen que puede ser, que puede ser, que también el señor Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, aspire también a una precandidatura. Vea usted lo que puede generar este tipo de inconvenientes al ingeniero Salvador Narrala. Si es que quiere irse a unas internas en el Partido Liberal y si las gana llevarse a las estructuras del PSH, tomando en cuenta que pueden haber primarias también, alcalde. Bueno, eso es exactamente lo que nosotros conversamos, pero recordemos que el PAC era Salvador Narrala y el PSH, Salvador Narrala y Pedro Barquea. Entonces, ninguna de estas dos instituciones políticas, sin la figura del ingeniero Salvador Narrala, puede alcanzar ningún objetivo político. Por tal razón, es mejor que venga a las estructuras de nuestro Partido Liberal, que corramos una interna con él y después incorporemos, si así gustan los miembros del PSH, a esta gran alianza. Esta es la fórmula ganadora definitivamente. Permítame, don Roberto. Ricardo Leiva, usted como dirigente del Central Ejecutivo, ¿cómo interpreta todo esto? Tengo entendido que el martes de la próxima semana se van a reunir para ver, para analizar todas estas propuestas políticas. Sí, buenas tardes, Moncho. Buenas tardes al alcalde Contreras. Un gran saludo liberal allá a San Pedro Sula. Sabemos de su pensamiento, la circunstancia que ha tenido dentro del partido. Sin embargo, corrió con una alianza y él fue electo alcalde por otro partido, Moncho, y a toda la teleaudiencia que tienen. Nosotros en el partido no hemos recibido una petición todavía formal de una incorporación de una persona, en este caso el ingeniero Salvador Narrala, para que él pueda correr en las internas del Partido Liberal. Lo primero que tenemos que analizar es revisar bien los estatutos y los estatutos del Partido Liberal son bien claros. Nosotros en los estatutos está que cualquier persona puede ser miembro del Partido Liberal siempre y cuando se apegue a la filosofía del partido, que respete las leyes, la Constitución, la filosofía, la doctrina liberal, y sobre todo que también respete los estatutos del partido. Eso está bien claro en los estatutos. Para poder optar a un cargo de elección popular dentro de nuestra institución, hay que ver que tiene que tener una militancia mínima de cuatro años, que tiene que ser acreditada. Entonces, que el ingeniero Salvador Narrala, a quien respetamos muchísimo y sabemos de toda su trayectoria y saber que él ha tenido, primero tiene que acreditar que él ha sido miembro del Partido Liberal durante cuatro años. No, en este caso estamos hablando de elecciones generales. Aquí hablan los estatutos, de elecciones generales. Para las primarias no hay ningún requisito. Para optar a también, aplica lo mismo también, alcalde, aplica lo mismo también para poder optar a cargo de elección popular, porque se convierte, o sea, las elecciones internas y primarias junto con las generales están elaboradas bajo los mismos términos de la ley electoral vigente actualmente y los estatutos pues no cambian. Los estatutos son parejos para cualquiera de los tipos de elección que podamos tener dentro del central ejecutivo. Yo, como les digo, como central ejecutivo no hemos recibido una petición formal de una incorporación de miembros nuevos al partido, sin embargo, creo que esto tenemos que analizarlo muy bien, punto por punto, y tomar en consideración lo que son los requisitos en la ley electoral, la constitución, la ley electoral, y los estatutos, sobre todo, porque ya sería el paratidio. Permítame, don Roberto, don Ricardo, aquí en el estudio los ha escuchado atentamente el dirigente de base, el señor Cubas, porque él también los ha escuchado atentamente y quiere comentar sobre esto. Sí, yo le mando un saludo a nuestro amigo don Roberto y al otro compañero del partido. El Partido Liberal es un partido demócrata, es el primer partido de Honduras, eso todo el mundo lo sabe, un partido abierto, y sí hay forma para que pueda ser candidato del partido una persona que no llene esos cuatro años de requisitos que dice el compañero, él tiene razón, los estatutos lo dicen, pero con voluntad política se puede lograr, ¿cómo? A través de una convención, una convención lo puede autorizar. Ah, perfecto. Una convención, también puede ser que Salvador Narrala sea candidato de su partido y que después de las internas en una alianza puede ir con el Partido Liberal, el candidato de su partido y el Partido Liberal en alianza con él, pero el partido tendría que desistir de no poner candidato del partido, sino que una alianza con Salvador. Lo que sucede, y yo se lo voy a decir honestamente, don Roberto sabe que en lo personal lo tengo mucho aprecio, pero ayer lo antier que dio la noticia a él, a mí me llamaron don Roberto porque yo soy un hombre que no cierro mi teléfono, yo me llamaron centenares de liberales de los departamentos porque manejo contacto permanente y la mayoría de la gente desconfía de Narrala, ¿por qué desconfía de él? Porque él también es una persona voluble, ¿verdad? De que, fíjense que Narrala es, en los últimos 10 años fue el hombre más, con la simpatía más fuerte en el país, pero esa simpatía no la pudo llevar a consolidarse políticamente porque nunca organizó, ha formado partidos, los pierde, pero no forma la estructura, con la simpatía de Narrala, fuera el hombre que tuviera la mejor estructura en el país, entonces, habría que hacer un trabajo para que los liberales lo acepten porque liberal no es fácil, tendría que hacer un arreglo a nivel tanto de cúpula como de base para que pudiera él ser candidato del partido liberal. Entonces, usted que conoce bien las bases de, claro, también don Roberto y don Ricardo, usted que conoce las bases de su partido, significa entonces que Salvador no necesariamente tiene que participar en una interna del partido liberal, no necesariamente, él puede participar en una interna allá en su partido si las gana, hacer una alianza política con el partido liberal y que pueda desistir quien salga ganador de las internas de su partido político. El partido liberal y apoyarlo a él. Si es que existe voluntad política de hacer una alianza. O que en el partido liberal no hayan internas incluso y que toda la dirigencia del partido liberal tanto a nivel de cúpula como de base acuerden que él sería el candidato único del partido y que se aglutinen porque Honduras es liberal. lo que sucede es que los liberales andan en un grupo andan en otro y andan por el otro lado pero si toda esa gente de pensamiento liberal se junta en una sola podría ser el candidato único. Me voy a ir a la primera pausa me esperan para que sigamos platicando acá en Día Político por TSI. Hay dos cosas que yo quiero rescatar de la primera parte del programa. Número uno dice Víctor Cubas Salvador Narrala y lo han dicho muchos no tiene estructuras a nivel nacional en conformación en los 18 departamentos pero si los tiene el partido liberal de Honduras y en base a esas estructuras que tiene el partido liberal don Roberto Ricardo y Víctor podría proyectarse una candidatura presidencial de Salvador Narrala por el partido liberal. Lo otro que me llama la atención es que ya don Roberto Contreras y el alcalde de Choluteca Quintín Soriano que todo mundo visualizaba como precandidatos presidenciales le están diciendo un sí a Salvador Narrala. Don Roberto. Bueno, en ese caso con la opinión de don Edgardo III respecto a militancia dentro del partido liberal permítame decirle que don Luis Zelaya participó como un outsider él nunca pudo presentar que era militante del partido liberal sino que se fue a traer a la universidad y se le dio la bandera para que corrieran un interno. En este caso de que el ingeniero Salvador Narrala corra una interna dentro del partido liberal yo creo que el partido liberal después de cuatro derrotas consecutivas no puede permitirse una quinta derrota consecutiva un partido que ha puesto once presidentes en casa de gobierno nosotros lo que estamos tratando de hacer es que los principios los idearios liberales se sigan manteniendo y que las estructuras de nuestro partido liberal vuelvan a casa de gobierno para revivir nuevamente el partido liberal porque si nos quedamos nosotros con doctrinas arcádicas de antaño definitivamente el partido liberal podría estar desapareciendo. Bueno, Ricardo. Sí, totalmente de acuerdo que el partido liberal necesita hacer cambios en sus estatutos es uno de los primordiales trabajos que hemos estado trabajando en este central ejecutivo de hacer los cambios que sean más de acorde a las realidades nacionales y a nuestros tiempos. Sin embargo, hay ciertos artículos que son imprescindibles que tienen que ser totalmente importantísimos como la militancia y lo decía el alcalde Contreras Luis Zelaya participó como un outsider y nunca pudo acreditar su militancia política. desde ahí empezamos a hacer malas cosas porque estamos trabajando fuera de lo que son los estatutos. Los estatutos son para reglamentar y para poder llevar todas las cosas que tiene el partido en buena forma para poder lograr un objetivo común que es la toma del poder que para eso están hechos los partidos políticos. Y lo otro que hay que ver y tener siempre en cuenta es que también lo escuchaba y lo decía Edgardo es si había voluntad política. O sea, la voluntad política es sinónimo de componendas y la verdad que cuando existen voluntades políticas como esta podemos cometer el error de llevar al partido más bien a un declave. yo no tengo nada en contra de que el ingeniero Salvador Narrala o cualquier otra persona que alguna quiera ser miembro del partido pero debe de apegarse totalmente a los estatutos y seguir las reglas y respetar el reglamento de los estatutos y del partido como tal. Por ahí tenemos que empezar. Correcto. Yo le pregunto a Víctor Cuba hombre ¿quién puede sumar más? Si el outsider que en aquel momento fue Luis Zelaya y que lo sacaron de un centro educativo privado y llevarlo al partido liberal o Salvador Nasralla que ya tiene figura política en el país por un lado y por otro lado y no hay tanta escasez de líderes pues en el partido liberal. Es que no tiene el partido liberal Yanni no es líder del partido liberal Yanni puede ganar una interna pero una general no se la va a ganar jamás a Yanni no es por nada yo lo derroto te garantizo que yo lo derroto usted cree Víctor lo derroto yo lo derroto Víctor Cuba lo derrota Yanni Rosenthal él no tiene credibilidad yo lo tengo aprecio a estimar a su hermano a su padre pero ellos solo han tenido nada más 250 230 mil votos en el partido ellos no son para ganar una elección popular y ha perdido la gran oportunidad en este momento que es presidente del partido con todo ese presupuesto que tuvo casi de 20 millones de deuda política no ha podido fortalecer a los consejos departamentales ¿verdad? y se lo dio porque yo ando en los departamentos a mi nadie me va a andar pajeando en esto yo ando en los departamentos y le contesto las llamadas y se las devuelvo las llamadas a los liberales entonces yo pienso de que por Honduras por el país por la crisis que tiene Honduras si se puede llegar un gran arreglo si el partido en el partido nadie quiere dar la cara y los que la quieren dar lo hacen por negocio personal pero no por Honduras no porque tienen capacidad de ganar las elecciones no me contesto usted ¿quién puede? en una en una en una gráfica comparativa claro que suma más Salvador Narrala ¿quién suma más? suma más Salvador Narrala que Luis Zelaya ah bueno ok ¿verdad? suma más aunque Salvador Narrala también por sus malos pasos políticos ha perdido una gran credibilidad en el pueblo hondureño ok permítame permítame tenemos a Julia Talbot ¿cierto tercero? ven Julia usted es una dirigente también del partido liberal joven dirigente del partido liberal está don Roberto Contreras también aquí en nosotros Villasún y don Víctor Cubas acá ¿cómo visualiza usted esto que en su momento lo anunció don Roberto Contreras de que el ingeniero Salvador Narrala podría también entrarle a una contienda interna en el partido liberal y ser candidato presidencial? hola muy buenas tardes Ramón mucho gusto es un honor poder estar con ustedes y su audiencia si en efectivo esta semana ha sorprendido a muchos liberales el tema de que el ingeniero Salvador Narrala de quien es una excelente persona de quien ya hemos visto su carrera política a lo largo de estos últimos 11 12 años y que es alguien con un currículum intachable que no está mencionando ningún acto de corrupción algo que verdaderamente se le debe reconocer al ingeniero lo que si yo como liberal estoy y don Víctor Cuba creo que me puede apoyar en ese aspecto porque él conoce un poco más del tema de los estatutos partidarios es que no puede ser candidato de unas internas si no ha sido militante entonces la única forma de poder ser militante entre nuestro doloroso partido liberal es ya sea por medio de una juramentación o por medio de un censo electoral ya porque él haya votado y creo que el ingeniero Salvador en ninguna de las dos situaciones lo ha hecho en nuestro partido político no quiere decir de que no estamos abiertos a que se pueda dar una candidatura en caso de que él decidiera ser militante del partido liberal y renunciar a su partido político son cosas que ya lo van a decidir ellos los que están en la cúpula de los partidos y ver que es mejor porque si a través del partido liberal se puede llegar a poder recomponer las riendas de este país y poder salvar a este país de la catástrofe en que estamos viviendo de todo el pésimo gobierno que ha hecho libre y todos los actos de corrupción que hizo el partido nacional en el pasado pues creo que eso debe primar más que lo que es un interés partidario o un interés personal de igual forma el partido liberal cuesta o sea consta de millones de militantes podemos hay tenemos más no dudo yo que hayamos más personas o más candidatos con las cualidades del ingeniero Salvador Narrala que sí sean militantes de nuestro partido y puedan también aspirar a una candidatura presidencial lo que yo más apelo ahorita es el sentimiento de los liberales a mantenerse en el partido liberal a entender ya debemos de entender de una vez por todas tanto los jóvenes como los los que son autoridades los que son diputados que es un gobierno liberal lo que necesita este país no necesitamos a una persona no necesitamos a una imagen necesitamos un gobierno liberal un gabinete de gobierno comprometido con sacar Honduras adelante un gobierno que diga como los que ha hecho el partido liberal en el pasado que busque por los beneficios del pueblo no necesitamos enamorarnos o ilusionarnos con una figura sino con un proyecto de país para poder sacar a nuestro país y a nuestra querida Honduras adelante perfecto gracias Julia por participar en día político voy a la pausa y concluyo con don Roberto y con Víctor acá en el día político bien para concluir el tema un minuto por favor alcalde Roberto Contreras por favor concluyamos el programa y denme su conclusión de lo que estamos hablando sobre el tema de Narrala en el partido liberal bueno en el caso nuestro el licenciado Ramón Matute y pues respeto las opiniones que han vertido los compañeros liberales pero considero que en este momento el partido liberal en alguna medida se debe de sentir con júbilo de saber que un candidato honesto transparente que lucha contra la corrupción dice que quiere participar dentro de las primarias del partido liberal eso nos debe de llenar de alegría ¿verdad? porque no es una persona que en ningún momento ha tenido un problema legal yo creo que es oportunidad de que el partido liberal vuelva al poder pero definitivamente pueden surgir muchos más candidatos y lo que hablaba con el ingeniero con el abogado Yanni es que definitivamente no hay ninguna prohibición se revisaron los estatutos para poder hacer la inscripción del ingeniero Salvador Nerrala y por supuesto algunos aspirantes a la presidencia de la república ya están molestos como es el caso de don Luis Zelaya y don Darío y Baneas que manifiestan que la bandera del partido liberal no es un trapo para andársela dando a todo el mundo pero tienen dos años de andar ofreciendo la bandera del partido liberal a candidatos y todos les dicen que no ahora digo presentes desde la costa norte para apoyar un hombre que considero correcto como el ingeniero Salvador Nerrala entonces que define el partido liberal si le da la opción de poder participar o no o pues van a surgir otros candidatos verdad perfecto agradezco la oportunidad de estar con usted y con sus panelistas esta tarde gracias licenciado gracias don Roberto Contreras alcalde de San Pedro Sula 30 segundos Ricardo Leiva por favor muchas gracias mucho pues recordarles que todavía nosotros como central ejecutivo no hemos recibido ninguna petición formal somos un órgano colegiado como órgano colegiado tenemos que conocer de estas peticiones y apegarnos totalmente a lo que dicen nuestros estatutos y a lo que dice la ley electoral eso es lo que nosotros estamos manejando que debemos hacer el respeto irrestricto de los estatutos y de la ley electoral gracias Ricardo muy amable gracias por participar en el día político su conclusión Víctor para mí sería mejor candidato el mismo Roberto Contreras porque yo le voy a decir una rala ya no genera confianza yo ayer recibí centenares de llamadas no una centenares de varios departamentos y la gente desconfía de él por las posturas de él la gente liberal dice mira ese tipo lo llevamos a la presidencia ya sentado allí dice no nombra ni un liberal en un ministerio los deja los da la patada y se los deja solo así como es él entonces para que él llegara a ser por estatuto esa babosada no si eso aquí violan la constitución y no unos estatutos de un partido que lo violan a diario en el central ejecutivo pero a través de un arreglo político bien hecho a través de la cúpula y de la base del partido si se podría podría ser el candidato del partido liberal o cualquier otra persona que no sea del partido el martes de la otra semana deciden pero si lo decide la cúpula es una cosa pero la base es otra a quien tienen que convencer es a la base del partido con Víctor Cuba gracias por atendernos aquí en el día político y usted amigo y amiga que pase una feliz noche con Víctor Cuba con Víctor Cuba con Víctor Cuba con Víctor Cuba